Quería estar para expresar la satisfacción del gobierno de la provincia por este enorme esfuerzo del avión ferroviario, este enorme esfuerzo que Sergio Sassi y todo su equipo están haciendo en San Cristóbal, en lo que es esta realidad de recuperación del ferrocarril, de las fuentes de trabajo que el ferrocarril genera, y no quedarse ahí, sino pensar en este verdadero parque con toda su multiplicidad de opciones. Para integrar, para tener aquí proyectos sociales, proyectos de salud, proyectos empresariales. Creo que estamos en la posibilidad cierta de un aprovechamiento como el que deseamos durante muchísimos, pero muchísimos años. Y seguramente en los que muy pocos creyeron después de que pasó tantos años y la infraestructura se cayera o quedara para algunos en desuso. Quienes siguieron siempre firme con el ferrocarril, con el sueño fuerte, con el convencimiento de que la Argentina no puede desarrollarse sin ferrocarril, creo que son los que hoy están mostrando que este es el camino. Y es el camino de contar con nuevas vías férreas, tener una fuerte inversión en el ferrocarril belgrano, y tener la posibilidad con ese material rodante creciente que permiten nuevas vías, nuevas posibilidades de carga, contar aquí con talleres funcionando, con personal de San Cristóbal trabajando. Realmente, uno dice gracias de corazón porque viví esta situación de San Cristóbal desde los momentos más duros. Como intendente de Rafaela, viendo cómo la gente llegaba los domingos a la noche a trabajar allá cuando se fueron cerrando los talleres. Cómo venían solos porque su familia se había quedado acá. Cómo impactó duramente el cierre de todos los talleres aquí en Laguna Paiva. Por lo cual, tener la posibilidad hoy de ver esto, cómo está reanimándose, reviviendo, y con mucho futuro, sin duda que es esperanza. Y esa esperanza echa realidad. Así que quería, aunque sea unos pocos minutos, pero para estar presente aquí, porque son de los hechos salientes, de los hechos diferentes en un momento de la Argentina como estamos viviendo, y en particular en la provincia de Santa Fe, y lo que han significado el cierre de los talleres ferroviarios, el impacto social y económico que han tenido en nuestras comunidades. Por lo cual, no es un hecho más, no es un esfuerzo más. Es realmente el que tiene que sentir el ferrocarril, un hijo de San Cristóbal, con ese fuerte compromiso por su ciudad, ayudando a que esto tome otra forma. Y sin duda, cuando uno ve rostros en San Cristóbal, no son los mismos de otros años. Nosotros tenemos una clara definición de apoyo a todos los proyectos que inviertan, produzcan y generen trabajo en Santa Fe. Y particularmente los que tienen una forma de parque industrial, de área industrial, de un parque de actividades económicas. Aquí además se suman actividades económicas y sociales, y de salud. Sin duda que esto va a potenciar cualquier instancia en la comunidad.